Ojo porque Cortex Se une, se une al equipo O no, o que Se une Cortex con nosotros No se si lo voy a tener como personaje jugable En todos los niveles O si simplemente va a tener algunos niveles Como Dingo Dile o como Tauna No tengo ni idea Pero Cortex Está con nosotros Míralo Joder, ha desaparecido Ah no, no, está ahí, está ahí Ah, está en el siguiente nivel Vale, parece que el siguiente nivel será con Cortex Bueno, dimensión Equipus, 88 millones ACB Eh, no sé Que años es ese, ACB ACB Aquí hace referencia a ACB, no sé que Antes de Crash Bandicoot 88 Ojo porque podría ser eso perfectamente Dimensión, equipos 88 millones Antes de Crash Bandicoot Ya van de loco Pero creo que es eso Creo que es eso el año Bueno, pasado pirado Eh Vamos Vamos tío, vamos Y Cortex parece que lo vamos a utilizar en el siguiente nivel No en este No, no parece que vaya a ser un personaje jugable Los personajes jugables seguirán siendo Crash y Coco Digo jugables en todos los niveles Cortex pues tendrá sus niveles Que parece que el siguiente Es nivel de Cortex Y poco más Sabía que Cortex era Era personaje jugable Lo que no sabía es que se iba a unir a nosotros Eh, eso Eso no, no sé No lo sabía Parece que hay una amenaza mayor No, que Cortex Pues Aquí que estamos Vale Pues Comenzamos nivel Sin morir 20 veces Si puede ser Ahí No, bueno Había una caja al lado Claro Al final reventar eso Con la TNT Hace que no coja los Wompass Y por tanto que No llegue después al A los porcentajes Este enemigo es para saltar de encima Parece que este enemigo Es para saltar de encima Joder, tío He querido probar A ver qué pasaba Pues Pues ha pasado eso Eso ha pasado Ah, mira Si es que hay Wompass, tío A este enemigo se le puede saltar de encima Es como Las tortugas que había En otros En otros juegos Bueno, he muerto una vez Tampoco me voy a preocupar mucho Del tema de muerte Porque voy a morir bastante Eh, no No hay que golpear Hay que saltarle encima Uf Casi no llego No sé si me he dejado alguna Espero que no Hola, qué tal Quiero Saltarte encima Vale Hemos cogido todo Vale, aquí Este nivel parece Normalito De momento De momento Vale Hay que deslizarse Ojo Bueno Bueno, me he dado cuenta Uf No Eh No, había que ir por abajo Había que ir por abajo Eh, espérate Porque esto Es que Esto hay que estar rápido Esto hay que estar rápido Y yo no siempre lo estoy Joder Joder Es que El tema de Desviarse a un lado No es algo que puedas mantener fijo Es algo que Te deslizas y Mantienes unos segundos Y eso es lo que Es lo que he fallado Ahora sí No No sé por qué he subido No sé por qué he subido Es que no puedo decir nada Porque no sé por qué he subido No, no tenía que subir No tenía que subir Vale Ahí está Sueldo la roca Pasamos por abajo Por favor No quiero pegármela No quiero pegármela Bueno Me he dejado una caja Pero llegamos al primer checkpoint ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No sé que ha pasado algo La tenente, tío Hostias Ni me había dado cuenta De que eso se caía Ni me había dado cuenta De que eso se caía Nada, desliza Desliza Pasamos por aquí Vale Ase se caen Seguramente esta también se caiga Sí Vale, hemos pasado bien toda esa parte Y tenemos checkpoint Y Bonificación Y tenemos aquí a la máscara esta del tiempo Que no se habrá que darle uso ¿No? Aquí Puf Aquí estoy viendo yo ya Unas complicaciones Estoy intentando subir arriba No puedo Estoy intentando subir a esa zona Mmm Pero no estoy consiguiendo suficiente impulso Con esta Con esta plataforma Ah Muy bien ¿Puedo activar esto otra vez, por favor? ¿Qué? La bonificación me la has intentado otra vez veces Van dos Vamos a hacer la última Vamos a hacer la última Última intento A ver A ver Con la calma Con la tranquilidad Mmm Ya Pues bueno Intento Vamos a seguir con el nivel Trae por acá Ah Este va que está liando aquí, ¿no? Esta 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 va No, no De verdad Estaba en rango de darle a esa TNT Porque a mí no me lo ha parecido Para nada A mí no me ha parecido Para nada Estar en rango de darle a esa TNT Eh Vaso Vaso Pero vaso muchísimo A ver A ver O que estos son Eh Se ha hundido He caído una vez Y en la segunda Y en la segunda Se ha hundido O como No sé qué ha pasado Fue exactamente Y ahora Y ahora Pues tengo que ir saltando De uno en uno Vale Ojo, ojo, ojo Ojo que no tenía ya el tiempo La del tiempo Las hojas estas tiene toda pinta de que se caen Que he perdido Pues he perdido Pues he perdido la cuacu Pues he perdido la cuacu con el bicho ese de mierda Pues salgo el bicho ese de mierda porque he golpeado He golpeado, otra cosa es que no puedo golpear Con el hombro Conseguiré Si, ha costado pero lo he conseguido A ver Ojo porque aquí tenemos Tenemos esa caja ahí en medio Que ahí en medio se va a quedar Checkpoint, gracias Bueno, la primera caja La verdad no sé cómo se cogía Así no Así seguro que no Ah, pues Viniendo directamente A esta segunda rama Pues tiene Tiene bastante sentido No No, 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 no ¿Habéis visto la gema oculta? No sé si habéis visto la gema oculta Voy a intentar cogerla No sé cómo se coge Esta roca, tío Esta roca en medio de la curva Que no es una mierda Pues Pues me la he comido ya dos veces Y no descartéis que me la coma La tercera o una cuarta vez Hay una gema oculta Detrás de esto Pues ahí se Ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Porque No sé cómo se cogía Sube, sube Uf Ah, ya acabó el nivel Nivel rapidito, eh Nivel rapidito Me han quedado 32 cajas Muchas de la bonificación Evidentemente La gema oculta La he visto No he podido cogerla Y así nos quedamos Así nos quedamos Dos gemas Me llevo Solo hay seis las que me llevo siempre, ¿no? Dos gemas Un par de gemas De Del 60% de las bombas Ya es que ni siquiera estoy consiguiendo el 80%, ¿no? Que Que al principio sí que era algo que teníamos casi asegurado Ya Ya se complica Ya se está complicando Conseguir esa Bueno Siguiente nivel Y en principio Sí En principio Nivel de Cortex Júbilo Jurásico Ahí está Pues nivel que vamos a jugar Por primera vez Con Neo Cortex Vamos a ver que Que mecánicas tiene Cortex Pero Me ha gustado bastante cuando he utilizado personajes diferentes Como puede ser Tauna Como puede ser Dingodai Vamos a ver Cortex Que tal Que tal se nos da Y Que tiene, ¿no? Tiene una pistola Entiendo que para disparar a distancia Se va con la pistola Supongo que A ver Si les gustan los ajustes de mi pistola lásera Esos depredadores prehistóricos Vale Al cuadrado Dispara con la pistola Al círculo Se tira de cabeza Para moverse Tiene Tiene un solo salto No tiene Ni Ni dejando X pulsado Ni Ni doble salto Ni nada Y ya está El triángulo no hace nada Pues eso son los Eso es lo que puede hacer Cortex Vale, fuera esto Podría haberlo cogido realmente Habría una Una punta ahí Me voy a coger los one pass Tío Que después nos llegamos Al 80% Bueno, esto para ir orientando enemigos Ah Que puede Bloquificar objetivo Ah, que loco Ah Pensaba que la pistola esta Era para matar enemigos No para bloquificarlos Bloquificarlos Se dejó el término No puedo apuntar No, no puedo apuntar Anda 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 Lo puedes convertir en un bloque fijo O te puede matar La planta carnívora Disparándote Porque no No me la he visto venir No me la he visto venir Porque había visto yo algo Sí Hay una caja Vale A ver El tema de los De los enemigos Vamos a llevarlo con calma Aquí Esto Pilla Mitro Rompelo Ese enemigo no dispara Estoy disparándolo Pero no cuela Ahora sí Veis Lo puedes convertir en un bloque fijo O en una plataforma de salto Hay un objeto allí Bueno, un objeto Una caja Hay otro allí a lo lejos Vale Vale, vale, vale Mucho ojito con los enemigos Para correr Vale No, a ese no huele A este no le puedo hacer nada Pues mal Pues mal, mal que no le puedo hacer nada Vamos a ponerlos aquí a su altura Ojo Y no me la lee el bicho este Vale Vale, vale Bueno, de momento Adaptándonos un poco a Cortex Y a los enemigos no me la lien Tío, estoy viendo el nitro A ver, estoy viendo una caja No llego desde aquí Tendré que ser con este La mira para Vale Para convertirlo en gelatina Así, para que bote Bueno Caja de nitro Y checkpoint Vale 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 Bueno Esto Un poco raro esto Vale Vale Una vida Perfecto Hay otra vida por aquí abajo Es por aquí abajo Sí, ¿no? En principio es por aquí abajo Vamos a esperar a que dispare Lo he convertido en objeto normal Creo que Tengo que convertirlo en gelatina Casi todos Tengo que convertirlos en gelatina Eh Me convierto en gelatina, ¿no? Vale Bueno, esa No sé si tengo que convertirlo en gelatina O no, a esa Vale Vale Eh Sí, ¿no? Hostias Hostias No me jodas pero hasta donde vas con esos cabezazos Cortex Madre mía, no, 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 todo esto no, todo esto no, por favor Por favor, todo esto no, tío Todo esto no, de verdad, todo esto, tío En serio No me ha hecho falta ni golpear a ese Vaya tela Vaya tela, tío Tu, gelatina Ponte la caja Y vamos otra vez por allá Tu, gelatina también Vale No me lo creo, tío Me he equivocado de botón Y me he caído Me he equivocado de botón Y me he caído, tío Es que, es que no mides la distancia de esta De que se tira aquí de cabezazos Cortex Tío, quiero tener medio Gracias Gracias y hasta luego Tercer intento Tercer intento Con caídas bastante estúpidas Con caídas estupidísimas Estupidísimas porque teníamos ya esto Más que he hecho Más que he hecho Teníamos esto Gracias Otra vez me he equivocado, tío Otra vez me he equivocado De maldito botón Déjate, déjate De gelatina Y tonterías Ponte gelatina Pero aquí No me lo creo, no me lo creo Esa caja no la había destruido Vamos, tampoco es que Tuviese yo interés En bajar a romper esa caja No he bajado a romper la caja Es que me he caído Vale Vale, creo que eso lo hemos jugado bien Creo que eso lo hemos jugado realmente bien Vale Creo que eso también lo hemos jugado bien Bueno, tío De momento De momento te convierto en un bloque normal Y voy a convertirte en gelatina Porque en bloque normal No lo he visto yo todavía Mucha utilidad Vale Vamos a correr para asegurar Y por fin he superado esta parte Y tenemos aquí el checkpoint Vale, gracias Ha costado Pero lo tenemos aquí Bueno He pasado esto rápido Y ya Y ya está A ver, vamos a dispararle a esto Cuando esté pasando Ahí está Por el medio Eh No sé si Sí, con un bloque normal Vale Vale Bueno Este hay que convertirlo en gelatina Bien Bien Sí, sí, sí Bien Bien Vale Mejor creo que paso de guardias en volcanes Fulgarte en los pelos de la nadie Que explote eso No sé si va a romper la caja de abajo No Eh Ese A ese hay que darle A ese hay que darle Que no me dé Desde ahí no puede darme Tío Tío A que para irles quedando Gracias Esperamos No tengo prisa Que estos se golpeen Paso Llegamos al checkpoint Poco a poco Quedan 30 cajas Bueno Menos de 30 cajas Vale Eso nos lo llevamos Espera por acá Eh Amigo Amigo Vale Ahí lo hemos salido bien Eh ¿Por dónde paso? Vale, vale Paso por allí No, 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 no Tío La cuarta muerte No quería la cuarta muerte, tío No quería la cuarta muerte Y ha sido Porque me he movido De forma estúpida Y Quería Qué cagada Qué cagada, tío Me he movido Cuando no me tenía que mover Vale, tío Sube aquí, anda Sube aquí Eso ha sido Que me he movido Cuando no me tenía que mover Eso lo había pasado antes Bueno No sé qué estás hablando Cortex Pero vale No, 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 no Me he equivocado, tío Me he equivocado De verdad Me he equivocado Mira cómo sale un demonio, tío En vez de un ángel Ha salido un demonio En vez de un ángel, tío Como sale con Crash Que tiene que ir hacia el detalle Pero bueno Realmente Habiendo muerto ya cuatro veces Me da igual Pero hay cinco Habiendo muerto cuatro ya Es que es irrelevante Morir cinco Uy Uy Uy, la caída No me apetecía caer, eh Lo doy así como dato Que no me apetecía caer Vale Y todo ha sido porque Me he equivocado, tío Porque No me he equivocado la moto A ver, a ver, a ver Esto hay que ajustarlo Eh, no Es que Cortex no salta una mierda De verdad, tío Cortex Es que no saltas una mierda, hermano Que estás Que yo pensaba que he llegado de sobra No, no, no ha llegado Vamos No ha llegado Seguiré muriendo aquí Conseguiré pasar esta mierda Por fin No lo sé Pronto lo veremos Esto ya lo tengo Dominadísimo La verdad Esto Esto está Dominadísimo Porque lo he hecho ya Veinte veces A ver, la cosa ahora Bueno, bueno, bueno Cortex ¿No llegas? Vale Llego hasta aquí ¿Y ahora qué? Porque es que no sé a dónde tengo que llegar Vale ¿Puedo llegar a diferentes zonas? Vale He llegado, digamos A las dos zonas A las dos zonas de cajas Las dos zonas secundarias Vale Y la principal Era esta La principal era esta Bueno, lo de la muerte no lo vamos a conseguir Pero las cajas de momento Quiero pensar que voy bien Madre mía, madre mía, madre mía Uf Madre mía No, no De verdad No sé cómo no me he caído No sé cómo no me he caído Mira, hasta el final del nivel ahí ¿Cómo vamos? Noventa y cuatro Noventa y ocho Ojo Venga, ya Será una broma Me he dejado una caja Me he dejado una caja Será una broma, tío ¿Dónde me he dejado una caja? Una caja, tío Una maldita caja, tío Hacía que no teníamos un nivel Con tantas cajas Pues Desde Dauna creo No sé si nos dejamos también una caja O algo así Bueno Hemos conseguido por lo menos el 80% de la Gumpa El tema muertes Pues Casi Nos ha faltado poco Hasta el último checkpoint Lo habríamos completado Después del último checkpoint Pues no Nos hemos quedado en seis muertes Y la gema oculta No la he visto No la he visto La gema oculta Nivel completado con neocortex El primero No sé si el único Un neocortex al que pensaba Bueno, sí Pensaba que nos íbamos a enfrentar como jefe Sí, nos hemos enfrentado realmente como jefe a Cortex Realmente sí Pero se han ido a nosotros ahora ¿Qué aparece aquí? Anda, mira Nivel de Cortex Y las temporales de Cortex Desbloqueadas Empezó como enemigo Y ahora Es su amigo Conoce el punto de vista De Cortex Vale